El primero de nuestros temas nos lleva a lo que pasaba en la tarde de este día domingo, donde las llamas arrasaron gran parte de la zona aledaña al Valle Grande. Claro, donde también allí se tuvieron que hacer trabajos de evacuación, ¿no? Bueno, obviamente todas las autoridades del sur, sobre todo de este departamento, del sur de Mendoza, San Rafael, estuvieron allí dispuestos para, bueno, atender lo que estaba sucediendo, ¿no? Exactamente, llegando a zonas de mucha presencia turística, zonas donde hay cabañas, donde se ha armado infraestructura para recibir a esos visitantes y con mucha tarea de los bomberos. Lo están viendo en las imágenes y lo van a ver después, o mejor dicho, enseguida, por tierra y por aire, tratando de combatir las llamas y con lo que decíamos recién, con más concientización de la gente también. Absolutamente. Brigadistas continuaban este lunes la guardia de cenizas para prevenir que surjan nuevos focos del incendio de importantes dimensiones que se desató pasado el mediodía del domingo en Valle Grande. Según informaron fuentes oficiales, el fuego afectó unas 750 hectáreas de campos de Monte Nativo. Se ha actuado no solo con bomberos de la policía de Mendoza, sino con también bomberos voluntarios de Salto de la Rosa, personal de Montecomán, defensa civil. Es importante destacar la coordinación también con el municipio, con retroexcavadora y, por supuesto, coordinando también con lo que es vialidad e irrigación. Hay un frente prácticamente de 7 kilómetros que se han incendiado, con un frente que varía entre 300 y 400 metros. No hay personas que están afectadas. Sí hay un quincho, hay un daño material, pero lo importante es que se actuó en forma coordinada. Se investiga si las llamas se habrían originado en un campo inculto y se propagó hacia el bosque de los eucaliptus, cruzando el río Atuel. Desde defensa civil y por precaución, desalojaron cabañas turísticas, ya que el fuego se acercó a algunos emprendimientos. Lamentablemente, con los vientos, cuando cruza el río y entra al parque Euca, ahí inmediatamente se comenzó a coordinar, que según me informa el comisario general Sánchez, me informa la gente que está trabajando en el frente en lo que es concretamente la sofocación de incendios, que está controlado. Los daños materiales, como dijimos, el quincho y esta extensión de aproximadamente 7 kilómetros por 300 metros, que sería lo que se ha quemado de la flora autóctona. ¿El origen se sabe? No, el origen no se sabe. Por supuesto, ya está el personal de la comisaría de rama caída recabando datos para poder realizar la investigación necesaria y comunicando esto al ayudante fiscal y al fiscal en turno. Bueno, ahí está, ¿no? Está esto que sucedió y que sucede allí en San Rafael y que está controlado y que obviamente están de allí todos predispuestos para estar atentos sobre todo esto, sobre todo con estas temperaturas, con estas alertas, venimos de mucho sonda, ¿no? Venimos de mucho viento sonda. Van a continuar los pronósticos. Por eso también es esencial tener conciencia sobre qué se hace, cómo se trabaja para evitar que esto suceda, por lo pronto por la acción del hombre. Y esa información llega justamente con Silvia, como lo anticipábamos recién. Silvia, volvemos a saludarte para tomar estos datos tan importantes y que hay que tener en cuenta. Es así, muchas gracias. Diego Martín es el coordinador del Plan Nacional de Manejo del Fuego y nos va a comentar justamente sobre lo que pasaba ayer. Él es brigadista, junto con su equipo, tomaron intervención por la tarde. Hubo una desinformación que hizo que justamente llegaran ayer a trabajar un poco más tarde y quizás eso complicó un poco la situación. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Del Plan Provincial de Manejo del Fuego? Sí. A ver, nosotros recibimos el llamado alrededor de las 15, 30 horas, un aviso de un fuego en la zona de Valle Grande. Se activó inmediatamente la cuadrilla de Montecomán, la que, bueno, debido al traslado, digamos, a la distancia que tienen, aproximadamente en una hora estuvieron en el lugar y, bueno, realizaron tareas de ataque directo sobre lo que fue el avance, la cabeza del avance del fuego, sí. ¿Ustedes creen que si hubieran actuado más temprano podrían haberse ahorrado varias hectáreas de quemada? Sí, a ver, por el tipo de incendios que tenemos acá en la provincia de Mendoza, es clave reducir los tiempos de respuesta porque eso se traduce en menor superficie afectada y menor cantidad de recursos que se deben afectar y, bueno, con menor flora nativa, que en este caso, afectada. ¿Por qué comenzó el fuego? ¿Se sabe ya dónde habría comenzado? El fuego ha sido por causas humanas, se está investigando, la justicia se está investigando, si ha sido por negligencia o intencional. Ayer, a última hora, me decían que ya tenían conocimiento acabado de quién podría haber sido el iniciador, pero, bueno, han sido por causas humanas, como todos los fuegos que estamos teniendo en estos momentos. Un asado mal apagado, una colilla de cigarrillo... Sí, a ver, un asado mal apagado en muchos casos, estamos teniendo fuegos de fincas, fuegos de fincas por quemas clandestinas. Claro, quemas clandestinas. En este caso es curioso porque empieza del otro lado del río, donde no hay actividad humana, pero sí ha sido por causas humanas. ¿Sigue la alerta máxima por estos días, por estas horas? Claro, nosotros emitimos un índice de peligro metrológico para incendios forestales, el que en este momento está en extremo, en la mayoría de las estaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de ocurrir un fuego, el comportamiento va a ser extremo y va a tener una gran resistencia al control por parte de los brigadistas. ¿Los brigadistas están preparados para eso, digamos? Sí, sí, los brigadistas. O sea, nos capacitamos constantemente, estamos certificados y capacitados para trabajar en materia de incendios forestales. Hoy es una jornada clave, pero ¿qué va a pasar con mañana y pasado que se anuncian tormentas? Según los pronósticos, ingresa un frente que podría ocasionar tormentas aisladas. Esperamos que no sean con actividad eléctrica importante porque podríamos tener complicaciones. Si no precipita lo suficiente, podríamos... A ver, tenemos... Es la única causa natural que tenemos en la provincia de Mendoza que da inicio a los incendios. El rayo, digamos, en el campo. Claro. ¿Qué pasará el viernes que podría descender el viento sonda? Esta mañana, bueno, el doctor Federico Norte, que es especialista en la materia, advirtió que el viernes podría llegar a bajar el viento sonda. Esa situación en particular nos da una humedad relativa muy baja, un incremento notable en la temperatura, lo que da una predisposición a los combustibles para arder. Combustible para nosotros es todo lo que es vegetación. Claro. ¿Cuáles son los puntos donde podrían registrarse daños, o los puntos más peligrosos? Los puntos donde normalmente tenemos... Por viento sonda las causas son humanas, principalmente los inicios de los incendios. Así que, bueno, todas las zonas turísticas, las zonas de afluencia de turismo, las zonas donde realizan fuegos que no está permitido. Recordemos que solamente en las zonas de camping está permitido realizar fuego. Fuera de esas zonas está prohibido en todo el ámbito provincial. Y obviamente los lugares donde se queman fincas para la limpieza de pastura. Claro. Bueno, en el caso de las fincas, en el caso, claro, del uso del fuego como herramienta, no está autorizado, está prohibido y penado por ley. Hay que tener en cuenta todas estas menciones, digamos, sobre todo esta semana que viene complicada. Sí, sí, por eso apelamos a la conciencia de la población. No solamente para que no hagan fuego, sino quien detecte un fuego antes de que llegue a ser un incendio, puede salvar de una situación mayor. Inclusive hemos tenido incendios con viento sonda donde se han visto afectadas viviendas en el Manzón Histórico hace varios años atrás, en Guaymallena hace un par de años atrás. O sea que el aviso a tiempo de un vecino puede salvar justamente viviendas y hasta vidas. En estos momentos se está registrando un foco de incendio, me comentaba. Sí, nos han avisado ahora en la tarde en la ruta 146, en el distrito de Montecomán, hay un fuego ahí a la vera de la ruta aparentemente, también lamentablemente por causas humanas. ¿De cuántas hectáreas se tiene ya el cálculo? No tengo el cálculo porque la gente está llegando al lugar. ¿Llegando a trabajar? Están arribando a trabajar, así que en las próximas horas tendremos los datos. ¿Están cercanos al pueblo de Montecomán? No, no hay riesgo para el pueblo, pero bueno, es una zona crítica con el tema de incendios, porque es una zona de monte nativo. A ver, monte nativo en la provincia de Mendoza, más allá de lo que uno está acostumbrado a ver, tiene una tasa de recuperación muy baja. Cuesta mucho que recupere y en algunos casos no lo llega a hacer a su estado inicial, a su estado original, si no se recupera. Sería una gran pérdida entonces. Sí, sí, cualquier incendio en la provincia de Mendoza, en particular que es una zona desértica, es una pérdida importante. Muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Diego Martín, entonces, comentándonos desde el plan manejo del fuego, bien digo, sobre la situación de hoy y de ayer en Valle Grande. Continúa hoy en Montecomán y hay alerta durante toda la semana por peligros de nuevos incendios, teniendo en cuenta el clima, los cambios que vamos a tener con las temperaturas y las tormentas probables, eléctricas, que se podrían registrar durante la semana. Atención con las recomendaciones y atención, por supuesto, con eso de no hacer fuego en lugares inadecuados porque son la principal causa de los incendios. Volvemos cuando lo requieran. Muchas gracias. Gracias a vos, Silvia. Gracias, Silvia.